Debía de ser un paisanaje bastante curioso, o sea, darte una vuelta por las calles de la Sevilla del momento, porque era muy frecuente que la gente tuviera cortes. La gente estaba marcada de una manera u otra. Pues en esta segunda temporada hemos hecho muchas alabardas, muchas picas, tenzones, muchos cuchillos cortos. Dado que la serie gira en torno de la garduña y de los bajos fondos, aparecen más, digamos, cuchillos menos elaborados, más toscos, más del rufián de la calle. Pues las heridas que han habido, puñaladas, dedos, orejas cortadas, ojos, tenemos unos cuantos. Los desgollamientos tenemos distintos. Dependiendo la zona del cuello, pues tenemos unos más abiertos, otros más estrechos. Se llevaba mucho un arma blanca que se llamaba almarada, que era una hoja muy fina que servía para clavar y hacer mucho daño en los órganos internos. Y eran así, con esa forma para esconderla, la llevaban en la gota escondida. Busca, busca, no vas a encontrar nada. De impacto, por ejemplo, de bala, tenemos varios. Porque como antiguamente los balines estos disparaban varios, los agujeros no es uno solo, eran como tres, en algunos tengo dos. A Valerio en este caso se le puso uno, pero bastante gordo. Cualquier cosa a un actor que le cambie, el tener que cojear por alguna razón o no ver bien con un ojo o tal, te cambia todo. Yo a raíz de una pelea me tiro con el ojo así pipa durante unos cuantos capítulos. Yo ya con el ojo así tenía una pinta que era como, Uy, este tío, ¿de dónde viene? ¿Qué le ha pasado? Le van dos tipos a exigirle que haga un trabajo, se niega. Te quiere a ti, eres el único que puede hacerlo. Una pena. Y como castigo le hacen el corte. Tenemos el primero que se hace, que ese sí es digital, o sea, el primero cuando lo irrajan. Luego tenemos el cosido, la cicatriz con puntos. La herida, pero que tengo fiebre. Una que ya tiene los puntos medios cicatrizados. El dinero. Una virgen. La lengua de un soplón. Y la última es una escarificación, o sea, es como para afuera. Va evolucionando la cicatriz. Creo que está muy en la onda de lo que es la peste, con una vocación de realismo casi documental, muy bestia.